Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano Como quiere el abogado, te las doy en propias manos Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay y qué hacer O de cerrarla, venderla, o ponerla, o ponerla en alquiler Me dijo el almacenero que hay un tío y tesoro Manta noto bondarse y pagaría al contado Yo hace un mes que estoy viviendo, pero no te deja un caballo Ha morrido con un hombre y más solo que un caballo O de cerrarla, venderla, o ponerla en alquiler ¡Gracias! ¡Gracias!